hola amigos como están les hablamos de chuparri tu día turístico preferido y hoy vamos a ir a conocer la nieve así es ahorita parís está nevando el fin de semana pasado había caído pero por ciertas zonas después de noviembre cayó por un minuto pero ahora sí está cayendo bastante nos encontramos en el arco del triunfo y vamos a ir a pasear por acá vamos ahora con unas personas que vienen de argentina hola qué tal primera vez primera vez con nieve en parís genial cómo lo están pasando ahorita muy bien muy lindo está muy lindo la verdad que está lindo nos recibieron bastante bien qué bueno igual es lindo encontrar gente que hablaba castellano si es súper genial cuánto tiempo se queda para acá y hasta el jueves hasta el jueves vamos a poder conocer muchas cosas que bueno bueno que genial puedes estar un rato en el arco del triunfo como vieron que está cayendo bastante nieve ahora estamos en el museo de louvre y vamos a ver cómo cómo está cayendo la nieve por acá la tristeza, la angoisse, la peor, me han quitado desde hace mucho tiempo qué particularmente la tristeza, la Logan Tombe la neige Y no viendra pas ce soir Tombe la neige Y mon coeur s'abîme de noir Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches L'oiseau sur la branche Pleure le sortilège Tu ne viendra pas ce soir Y llegamos a la Torre Eiffel Aquí también hay un bonita vista con la nieve Está súper increíble Lo único malo que no ha caído demasiada nieve Como para hacer muñecos de nieve gigantes Pero se puede aún así apreciar Se puede disfrutar de la nieve Caminar tranquilamente con cuidado Porque te puedes resverar Aquí podemos encontrar varias cosas Para poder disfrutar de la nieve Podernos tomarnos increíblemente De fotos súper Y apreciar una bonita vista Nos acercamos más a la torre Y como ven he tratado de aquí escribir el nombre del canal Pero aún así se ve algo borroso Pues no hay mucha nieve Por lo tanto Es la primera caída de la nieve de París De este año De 2019 Pero en semanas seguramente que vendrán muchísimo más Lo que sí se puede hacer Es tomarse una foto Increíble con un arco de hielo pequeño Con la Torre Eiffel Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Hemos ido por los lugares turísticos más famosos de París Y ya se está acabando la nieve Ya dejó de nevar Y estamos aquí en la Torre Eiffel Espero que les haya gustado este video Si es así Deja tu like Comenta Comparte con tus amistades Que se suscriban Y activa la campana Están apareciendo los comentarios del video anterior Y dime ¿Ya has conocido la nieve antes en algún país? ¿O en tu país? Y bueno ¡Hasta pronto!